Pero al final, dando lo mejor, porque... ¿De dónde sacó Giro esos pasos? O sea, ¿de dónde se imaginó esos pasos? ¿De quién los copió? Y Giro no sabiendo. Giro solo dejándose llevar. ¡Claro! Bueno, claro, todos nos han hecho bailar un poco eso, ¿no? A mí en una escena que me pusieron ahí en la banca y fue como que ya haz lo que quieras. Y yo, ¡ala! ¿Y cómo sacaste esa inspiración? Y no me cortaban. Es que me dijeron que tenía que... ¡Claro! ¡Muy ya! ¿Sacaste el hilo? Un poquito, ¿no? Claro, claro. ¿Te cortaste completamente? Sí, un poco el estilo ahí, ¿no? Se escapó el aire, ¿no? ¿Y vieron de ese tipo de escenas? Cuéntame el detrás. Sí, de hecho, sí, son divertidas. Igual hay un toque de responsabilidad porque es como que ya haz, ¿no? O sea, no hay un coreógrafo acá enfrente, nada. Fue como que... Y soltaron la canción y soltaron. Yo me siento que bailaba y decía, ¿qué era va a parar? ¿Qué más voy a hacer? Pero acá atrás de cámara... La indicación era, anda a la cámara y cántale, ¿no? ¿No? Y toda la cosa. Entonces ya... Y yo iba y salta la banca. Y ya salte la banca como 10 veces. Y yo decía, pues, ya. Hasta que dijeron corte, ¿no? Y la gente se ríe. Esa canción igual te inspira. Patricia Soles-Vertis ahí. No, Patricia. Siempre mis respetos. Tremendo artista y con tremenda fuerza, ¿no? Tremendo... Mi compadre está con todas las pilas. La está rompiendo. Le está yendo de maravilla también. Sí, buenísimo. Esa canción es un himno, en el Perú y en otros países, ¿no? ¿No te sentiste relajado? ¿Salió en el momento o ya pensabas cuando le hice guión? No pensé. No, no pensé. Solamente me dijeron que se te escape el aire. Entonces yo... Si te pones a pensar cómo vas a bailar, no lo haces. Es bailarlo como en la lucha. Así. Sentir que nadie te está mirando. Te está mirando para ti. Ha sido muy bonito. Muy alegre. A mí me encanta. A mí me encanta que la gente baila en mi canción. Me encanta que la gente baila en la música de Pedro. Porque es una forma de... La esencia no muere. Y la buena esencia se mantiene para siempre, ¿no? Es una forma de decir que nuestro trabajo estuvo bueno. Que valió la pena lo que hicimos. Y me alegra que hayan tomado Disco Bar como una canción que han agarrado. La han vuelto a tendencia. Es más, se ha triplicado la cantidad de gente que tengo en Instagram, ¿no? Instagram me ha volado. Todo Instagram. Ahora, ¿me gustó ver a Giovanni así como en el despliegue de estos pasos? Por supuesto. Giovanni es lo máximo. Es tremendo Giovanni. Estoy contentísima de compartir con él. Cuando me tocan escenas con él también. Estoy tremendo a todos. Mi compadre está que ha venido con furia, con fuerza acá a la serie. Y la está rompiendo su personaje ya. Ya es el personaje. Hay una escena que ha cautivado a todos. El baile. El baile del tan... Debo la boda. Está pegajoso. ¿Qué tal? ¿Cómo fue esa interpretación del famoso giro también? Bueno, esa escena siendo un poquito complicada, ¿no? Porque giro machito, machito. Entonces, un poquito difícil sacar esa nueva forma de bailar, de giro. Pero esa escena siendo... repitiendo bastantes veces. ¿En serio? Porque primero, director diciendo, ok, límite, no sobrepasando, por favor, por favor. Pero como giro y Félix, Susan, no pudiendo. Ok, lo más que pueda. Giovanni le dio unos tips o no? ¿Qué les dijo ahí detrás de cámara? No, porque Giovanni grabando escena aparte, en otro momento, otro día. Entonces, nunca viendo escena de Giovanni ni joder, ¿no? Que lo hicieron bonito. Para giro y Félix, Susan, siendo un poquito complicados, pero al final dando de lo mejor, porque... ¿De dónde sacó giro esos pasos? O sea, ¿de dónde se imaginó esos pasos? ¿De quién lo copió? Ay, giro no sabiendo. Giro solo dejándose llevar. Claro. Hay una buena química en ese programa. Hay una buena química. Los que hacen en el programa saben lo que están haciendo. Ahí está la genialidad de ellos, los productores de ese programa. Saben lo que están haciendo. Tienen 30 puntos de writing, no todos los días, porque el programa lo tiene. ¿A giro le gustó el baile de, digamos, el mayordomo estrella también? ¿Pieter? Por supuesto, Peterson, siempre. Adorfito. Adorfito, grande, ¿no? Ese hace un movimiento nomás, sí, y ya. ¿Cuál es el paso que más le gustó a giro hacer? ¿Y qué pasa? ¡A claro! Después un poco de línea, claro. Y se voltea, ¿no? ¿Divertido o no? Su grado. Otro grado. No diciendo oscuro, pero otro grado ahí, guardadito. ¿Divertida o no hacer esa escena? Muy divertida. En un momento giro diciendo, feliz suzano, haciéndolo mejor, vamos, vamos, soltando, soltando. Feliz suzano, no, no, ya está, quedando, quedando. No, no, vamos, vamos. ¿Qué decían los detrás de camas? Matando de risas. Claro, siempre. Todos matando de risas. Porque es situaciones que nunca ves, ¿no? Claro. Esa es la buena la Fondo y Sitio, ¿no? Digamos que rompen un poco el esquema también. Te sacan del personaje, ¿no? Que uno no imaginando, ¿cuándo quiero haciendo eso? Exacto. O Félix, o sea, por eso para nosotros. Estaba contento. Sí, siendo divertido, ¿no? ¡Omo, Shiroi! Por favor. Yo primero quiero agradecer a la producción de Fondo y Sitio realmente por haberse acordado de esta persona. De mí, obviamente. Y también un saludo muy fuerte, mi admiración a Adolfo Chima, a Giovanni Ciccia y a Eric. Yo soy fan, yo soy fan de todos. O sea, yo soy un fan. Yo admiro a mis colegas, los admiro. Yo soy un niño que se para en la puerta del teatro o del concierto a esperar que salga el artista. Por eso que cuando veo a los fans, yo sé cómo se sienten ellos. Es importante que el artista se ponga en el lugar de un fan. Para poder darse cuenta por qué, ¿no? Pero yo soy fan de Adolfo, soy fan de Giovanni, tanto Pedro y Quintiabla, ¿no? Y somos fans también de Eric, ¿no? Han hecho muy bien. 20 puntos, la verdad. Saludos a todo el Perú, ¿ok? Un beso para todos. Nos vemos pronto en un concierto en Lima. ¡Gracias!